Pueden ver chicos, acaba de ser canjeado este nuevo promo code Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto solamente mete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Hola que tal guapos y guapas de Roblox, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el dia de hoy gente, como lo dice en el titulo Les traigo un nuevo promo code, acaba de salir Osea, wow, 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 acaba de lanzar un nuevo promo code Roblox Y el dia de hoy se los vengo trayendo para que lo canjeen Para la gente que no sepa que son promo codes, son codigos que lanza Roblox Los cuales agregas en Roblox y te dan un item gratuito Asi que pues nada chicos, vamos a hacer esto Sin antes comentarles de que todos dejen su like Deja tu like en este video y suscríbete para no perderte todos los nuevos promo codes Que se vienen cosas bastante épicas Nuevos promo codes, items gratis, eventos Todo eso lo estamos trayendo aqui al canal Asi que no te olvides de suscribirte al canal ahorita mismo Y pues nada chicos, no me enrollo mas Vamos a pasar a canjear este promo code Y para canjearlo es muy sencillo Simplemente ustedes tienen que seguir los pasos que les dire a continuacion Van a estar viendo el video tal que asi Ustedes solamente le dan click al link que van a tener en la descripcion Y en los comentarios El cual dirá promo code aqui Denle click todos ahorita mismo Rápido, rápido gente Y aqui los va a mandar este articulo en la pagina de Gaming Tech Ya saben que esta pagina esta super épica Cada vez que sale algo nuevo en Roblox Lo traen enseguida Osea ni siquiera lo publica Roblox en algunas partes Y ya esta disponible aqui Y pues en esta pagina siempre y cuando salen las cosas Lo esta lanzando Como les digo le van a dar click ahi en la descripcion Los va a mandar esta pagina Esta revista es super épica Es patrocinadora del canal Esta genial Y pues nada gente Ya que los mande aqui Simplemente bajan Aqui como pueden ver Dice promo code diciembre 2020 Bajamos Aqui pues tiene Explica todo lo que debes de saber Sobre los promo codes Todas las cosas Ustedes lo pueden leer con detalle La verdad es que el dia de hoy Yo quiero canjear ya el promo code Asi que bajan Le dan aqui al boton rojo Donde dice lista de promo codes activos Y Seguimos bajando Y aqui como pueden ver Ya te manda a la parte donde esta la lista De los promo codes Diciembre 2020 Aqui bajamos 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 Y se encontraran ya con un tutorial Para que te enseñan como canjear los promo codes Y aqui ya esta la lista de los promo codes Como pueden ver chicos Aqui esta en toda la lista de los promo codes Actualizada De los mas De los que estan activos Pero ustedes solamente se van a ir Y se van a ir hasta el ultimo Copian el ultimo Se vienen para aca chicos Y aqui abajito Ya esta un tutorial Y abajito de los promo codes Esta un tutorial En donde te enseña Dice para canjear el promo code Ingresa el codigo aqui Le dan click Y pues aqui pegan el codigo Vamos a borrar Obviamente recuerden Que no tenga espacios Le damos en canjear Y como pueden ver chicos Acaba de ser canjeado Este nuevo promo code Madre mia Ya tenemos un nuevo promo code Y pues vamos a meternos A la tienda de avatares Y a ver Tienda de avatares Digo avatar Estoy super nervioso Y como pueden ver chicos Aqui tenemos una mascota fiestera Este promo code Roblox lo lanzo por tiktok Ah no es por el nuevo canal social Bueno es por tiktok Y pues nada Tienen los colores de tiktok Y todo Asi que pues nada Gente ya saben Link en la descripcion Cajen todos el promo code Se encontraran ese enlace Como promo code Aqui Y pues perdonen De que me equivoquen Algunas cosas Es que estoy super Emocionado Ya queria que lanzaran Un nuevo promo code Y recuerden chicos Corran todos a canjear Este promo code Ya que los promo codes Solamente estan disponibles Por tiempo limitado Asi que pues nada Gente recuerden Es el ultimo promo code El nuevo Igual si ustedes Tienen una cuenta nueva Y no han canjeado Todos los promo codes Pues intenten Con toda la lista Para canjear Sus promo codes Asi que pues nada chicos Gracias Por estar aqui Apoyando el canal Les repito El link Lo tendran ahi abajito Y recuerden Suscribirse Y pues que mas Que otro dato Les tenia que decir Ah que el promo code Nuevo Es el que esta Hasta el ultimo De la lista Que la tendran ahi abajito En la descripcion Asi que por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la proxima Chau 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 chau